¿Qué está pasando? No, amigo, se reticó, Lesslie Está la policía No, amigo, estoy en Raccoon City Tienen Raccoon City, amigo, ¿qué onda? Ningún vecino ha salido, amigo Está, le vas a las 3 de la mañana No, amigo, voy a prender la luz Ah, la verdad que no tengo luz Me olvidé No, amigo, voy a prender la luz